Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy voy a estar hablando de Nobody Saves the World. Es un juego nuevo, salió el pasado 18 de enero, ya lo terminé, me tomó unas 20 horas terminarlo, en realidad 19 horas, una hora extra jugando al cooperativo estuve, para probar las diferentes opciones que tenía el juego. Y ya tengo una idea sobre el juego y quería compartirla para aquellas personas que por ahí están en duda de comprárselo o no. Aclaro que el juego también lo tienen en Xbox Game Pass, así que si ya tienen Xbox Game Pass, no es necesario que lo compren, vayan y pueden jugarlo ya de una, digamos. Pero para aquellos que están pensando en agregarlo a su biblioteca de Steam, bueno, quizás este video les sirva. Bueno, primero que nada, el gameplay, que es siempre una de las cosas que más les interesa hablar a la hora de hacer una review. Y es, en mi caso, lo siento que es bastante bueno, fue bastante bueno el gameplay, o sea, se sintió cómodo, no es nada revolucionario, es un juego donde tenés diferentes personajes, ¿sí? Y tenés que entrar a Dungeons y pelear contra hordas y hordas de enemigos, pero probando diferentes personajes con diferentes skills. Cada personaje por lo general tiene dos skills, tres en algunos casos, donde tenés un ataque básico, tenés como una especie de habilidad que requiere de maná, y después tenés uno que es más potente, pero también requiere de maná. Y cada personaje tiene tipos de daño, existen cuatro tipos de daños, que creo que eran contundente, de impacto, magia blanca y magia negra. Y bueno, vas a enfrentarte a diferentes rivales que tienen diferentes tipos de habilidades, algo así como Pokémon, pero bueno, una cosa diferente en este caso. Y claro, vos tenés una rueda de personajes donde podés ir cambiándote. Tu personaje por default tiene como una varita que le permite ir transformándose en diferentes personajes. Eso me pareció interesante a la hora de mostrarte diferentes posibilidades, diferentes tipos de will, pero claro, en la práctica suena bien, digo, en la teoría suena bien, pero luego en la práctica, a medida que avanza el juego, realmente no usas todos los personajes, usas uno y como mucho dos. Porque una vez que descubrís una will que está rota, internamente decís, ¿para qué voy a estar cambiando de personaje si con este personaje puedo aniquilar todo el dungeon completo? Así que creo que en ese aspecto fallaron un poco, pero aún así es buena la idea, me pareció interesante la idea de varios personajes para jugar. Ahora sí, pasando a la historia, no quiero hacer spoilers, pero te voy diciendo desde ya que no es una historia del otro mundo, es una historia re básica, es la típica de juegos de video, de, uy, una calamidad, un monstruo vino y va a reclamar nuestro mundo, lo va a destruir y de a poquito lo va transformando así como en demoníaco. Es la típica historia de un monstruo que representa la maldad. Pero bueno, es casi una excusa, es como que al juego realmente no le interesó, cumple la historia, cumple, pero pudo haber sido mejor en mi opinión. Porque a la vez las historias también te atrapan dentro de un juego, y en este caso al no ser innovadora, ser bastante cliché, te empuja fuera del juego a veces, es como no hay motivación realmente por la historia, entonces todo recae sobre el gameplay, y a veces el gameplay puede ser como medio que satura, entonces realmente no es interesante. Y también hay quests aparte, es decir, side quests, misiones secundarias, que tampoco atrapan, que no son de engancharte, y además muchas veces ni siquiera requiere que vayas a un dungeon, no es simplemente ir y buscar delfines, hablar con los delfines por ejemplo, jugar una carrera, no sé, son pequeños minijuegos, pero que tampoco son la gran cosa. Entonces tampoco invitan a completarlas, porque no son necesarias para terminar el juego. Tranquilamente vos podés terminar el juego sin hacer esas misiones secundarias, pero nada, no invita la rejugabilidad. Es decir, una vez que vos terminás el juego, la historia y el gameplay, a mí, en mi caso personal, no me invitó a querer decir, ok, vamos a volver a jugarlo. Es muy posible que consideres este juego como un juego de una sola vez. Es una buena experiencia para una sola vez, pero es eso nada más. Tenerlo en cuenta en el caso de que vayas a comprarlo. Lo digo por si hay gente que lo compra con la intención de jugarlo horas y horas y horas. Otra cosa positiva de la que quería hablar sobre el juego es los requerimientos. Eso es algo positivo porque es un juego que, la verdad, les voy a dejar ahí los requerimientos que pide este juego. Realmente no ocupa mucho espacio en tu disco duro o en donde sea que lo almacenes en un SSD. No pide demasiado. Si alguno tiene dudas de si le corre o no el juego, dejen su comentario abajo y pregunten. Pero realmente no pide demasiado. Una cosa que le doy también de positivo es que al menos 20 horas de juego, 19 horas de juego te va a entretener el juego si lo juegas de principio a final. Pero bueno, también para muchos esto puede ser poco. Y ahora sí, voy a hablar un poco de las cosas que no me gustaron. En este caso voy a hablar del cooperativo. Me parece que el cooperativo no es bueno. Es técnicamente el mismo juego que juegas por default. La verdad yo esperaba mucho más de esto, del cooperativo. Es lo mismo que si lo jugaras con single player, pero con un amigo. E inclusive es más caótico porque cuando un compañero tuyo entra a una pieza o habla con un NPC, te empuja a vos. Es decir, no están jugando en pantallas divididas. Si habrían sido en pantallas divididas, es decir, cada uno ve su propio personaje, quizás habría sido más interesante. No sé, o que puedan dividirse en un dungeon. Uno va por un lado, el otro va por el otro. Pero bueno, nada, terminó siendo una excepción. Porque la verdad es que con un amigo intentamos de jugarlo, pero se hace aburrido. Porque claro, vos ya terminaste la historia, ponele. ¿Y qué vas a hacer? Vas a jugar otra vez el mismo juego, pero encima con ese hecho de que no se pueden separar mucho, que siempre tienen que estar pegados uno del otro. Bastante molesto. Pudieron haberlo pensado mejor, hasta pudieron haber hecho un modo de arena donde simplemente juegas con tu compañero y no el modo de historia. En fin. Y eso también habla de la falta de rejuagabilidad. Porque al no haber contenidos diferentes además del modo de historia, no tenés post-game. Es decir, no podés... Sí, podés volver a jugar el mismo modo, el single player, en un loop infinito. Pero nada, no hay variantes. Así que esto lo va a hacer cada vez más insufrible en el juego. Una cosa que también quiero destacar, porque me olvidé de decir algo positivo, es el diseño de los personajes. Esto obviamente, todo lo que es gráfico, a mi forma de ver, es realmente hermoso el juego en ese sentido. La música es bastante repetitiva, no engancha, pero en algunos dungeons hay unos buenos temas musicales. Pero sí, en diseño, digamos, en líneas generales, el nivel artístico del juego es bastante bueno. Y nada, igual esto es una cuestión de gustos. Por ahí a vos no te gustan tanto estos estilos de dibujos, pero a mí me gustaron. Se ve bien. El universo que crearon es bastante bonito, por así decir. Pero en definitiva, lo recomiendo el juego y la verdad es que a mí me gustó. Pero nada, quiero aclarar eso. Es un juego de una sola vez, quizás. De una experiencia de una sola vez. No es de esos juegos que vas a rejugar hasta el hartazgo, a mi forma de ver. Inclusive, algunos quizás ni los atrape y no lo puedan ni terminar al juego. Bueno, eso quedará siempre, como digo, en ustedes, si vale la pena o no el juego. Lo último que quería agregar es que el juego actualmente se encuentra en promoción especial. Hasta el 1 de febrero está en 10% de descuento. Acá les voy a dejar los precios en pantalla de los países que más me suelen ver en los videos. En Argentina está 251 pesos, en México 2.10. Bueno, ahí les voy a dejar los precios. Y lo último que les voy a decir es si quieren ver el gameplay completo pueden ir y verlo en mi segundo canal donde subo gameplays completos en general. Vamos a decir completos porque a veces no los termino por falta de interés o lo que sea. Pero en este caso, No Marysave the World, voy a subir la serie de gameplays completos. Así que si quieren pueden ir a verlo ahí. Y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!